Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby por si ustedes todavía no me conocen y les invito a todos ustedes a que se suscriban a mi canal ya que subo un video nuevo cada semana. En el video de hoy les voy a platicar todo sobre la maternidad acá en Inglaterra, todas las políticas, todo lo que viene siendo de tiempo libre que te dan en el trabajo, si te pagan sueldo, cuánto te pagan, etc. Así es que si a ustedes les importan o quieren saber más de este tema, quédense porque vamos a empezar. Empecemos con el sueldo obligatorio de maternidad. Esto en inglés se llama Maternity Allowance. Acá tengo mis notas por si acaso me estén viendo ver abajo de todo lo que quiero cubrir. Si quieren saber más información detalladamente, les voy a dejar acá abajito el link de la página oficial del gobierno que les va a decir todos los detalles que necesitan, si es que ustedes son elegibles, si es que quieren bajar el documento para rellenar y empezar el proceso, etc. Primero que nada, me gustaría resaltar que todas las trabajadoras tienen derecho a una baja maternal de 52 semanas y la mayoría pueden obtener un sueldo obligatorio. Siempre hay que verificar las políticas de su contrato, ya que diferentes empresas pueden tener diferentes pautas en el contrato. Debes de haber trabajado en la empresa mínimo seis meses. Esto es en la mayoría de las empresas, pero como les digo, verifiquen. De la información que yo he leído y captivado, dice que el sueldo obligatorio se paga en dos fases. La primera fase es de seis semanas y obtienes el 90% de tu promedio salario. Menos los impuestos, porque igual tienes que pagar impuestos. La segunda fase es de 184 libras la semana durante 33 semanas. Entonces está dividido en dos fases. La primera fase es 90% de tu promedio salario. Y la segunda fase es 184 libras a la semana. Esto obviamente va a cambiar dependiendo de lo que haces, cuánto ganas. O sea, es muy específico a cada persona. Por eso cada persona tiene que aplicar y también llevar las pruebas de lo que ganan, de cuánto ganan, cuánto tiempo han estado ahí en la empresa, etcétera, etcétera. La fecha más temprana para recibir este sueldo es 11 semanas antes de la prevista de dar a luz. Y tú decides también cuándo paras de trabajar y recibir el sueldo durante esas 11 semanas. O si tú quieres esperar hasta un día antes o el mismo día que tú des a luz. Otra cosa que mucha gente no está muy segura es que si tú tienes alguna enfermedad vinculada con el embarazo o no puedes trabajar o el bebé nace antes de tiempo, pues se te puede otorgar el pago antes, pero tendrás que presentar papeles y evidencia que demuestren que tienes estas enfermedades o el bebé ha nacido antes de tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es que no puedes recibir este pago por X motivos? Digamos que tú no hayas trabajado en esa empresa por seis meses o has quedado embarazada y solo has trabajado tres meses, has perdido tu empleo o no estás trabajando en estos momentos. Descuida, hay una segunda opción. Puedes también hacer otra aplicación que va directamente al gobierno o al Job Seekers, como le dicen acá cuando buscas trabajo. Y esto se llama prestación por maternidad. Te dan un promedio de 184 a la semana y también van a pedir mucha evidencia, incluyendo cuándo ha sido la última vez que has trabajado, tu salario mensual cada semana por 13 semanas. Y te pueden pedir otras cosas más dependiendo también de tu circunstancia. Tal vez si tú trabajas por ti mismo, tienes tu empresa, te pedirán papeles cerca al tema. Yo les aconsejo hacer estas aplicaciones con anticipación. Si van a aplicar por el sueldo obligatorio de maternidad, háganlo un mes antes de que a ustedes les gustaría recibir el monto. Si van a aplicar por la prestación por maternidad, pues mínimo tres meses antes, porque a veces tienen mucha gente o tienen que verificar y chequear bien todo el papeleo que se va a demorar mucho. También te van a pedir una copia original de tu MAT P1, que es un papel firmado y sellado por tu obstatra, confirmando que estás embarazada, tu fecha de parto y este papel se te otorga después de las 20 semanas de embarazo. Última cosa que me falta recalcar es que si ustedes presentan el documento para la prestación por maternidad, pues tengan en cuenta que deben de ganar más de 30 libras a la semana o más anteriormente de estar embarazadas. Me parece que es 26 semanas antes, pre términos de estar embarazados. Pero conste que les digo, verifiquen muy bien en la página web del gobierno antes de aplicar. También su contrato si es que están trabajando y las pautas, porque cada empresa tiene un poquito de diferencia. La mayoría tiene las políticas básicas, pero ciertas empresas se dan más tiempo, otras menos, tienen más detalles que a ustedes les van a interesar. Bueno, chicos y chicas, espero que hayan aprendido un poquito más de cómo es acá la maternidad en Inglaterra, en términos de trabajo, tiempo y el dinero que recibes acá. Y déjame saber qué es lo que opinan ustedes del tema. Yo sé que suena como que suena muy bien si lo comparamos a otros países que no recibes mucho o que tal vez solamente te dan unos meses o semanas, no puedes tomar mucho tiempo. Sin embargo, tenemos que pensar y darnos cuenta que el costo de vida acá en Inglaterra es súper alto y por más que dicen que recibes 90% de tu sueldo, a veces no es 90% del sueldo. Y sin un segundo ingreso, la mayoría de familias batallan en sobrevivir. Así es que también pongamos todo en cuenta que diferente país y diferentes salarios también significa que el costo de vida es acorde a lo que ganas. y me parece que el año de maternidad que te dan está súper padre. Y ahora también tienen unas políticas para los hombres, los papás, que les dan tiempo libre para que pasen con su familia o con su recién nacido, que me parece perfecto. Poco a poco estas políticas están cambiando y mejorando, pero no estamos ahí como debería ser. Déjenme saber lo que ustedes piensan del tema. Nos vemos en un próximo video. Chao.